Buenos días, ¿su nombre? Mi nombre es Paulina Valladares de Serrano Aquí pues, doy gracias a Dios porque he sido beneficiada con este producto de tomate El huerto casero, ¿verdad? Huerto casero Ahí están las matas de ahí, vamos a ver donde hay un pepino Aquí está uno, ¿eh? Aquí está uno Un pepino Y con el chile ¿Qué le ha parecido el proyecto? Pues a mí me ha parecido excelente, bien, pero aquí con el chile, ¿verdad? Ya hicimos la primer corta y ahí estamos, pues, bendecidas, ¿verdad? ¿Le gustaría que volvieran a tener estos proyectos para que la gente pueda comérselo? Va que la fruta así o las hortalizas, las verduras en casa saben mejor, ¿verdad? Sí Y allá tiene otra de pepino Sí, ahí tenemos la de pepino Y aquí está bien húmedo también Estas van bien bonitas Ya le cortamos a este también Ahí tiene uno grande, ¿eh? Ahí está uno grande Ahí está un grande Y sí, las matas de tomate van cargadas también Sí, allá está un pepino grande, ¿qué le ha parecido entonces el proyecto? Bueno, a mí me ha parecido bien, me siento agradecida con él Y bueno, espero que no solo sea hasta ahora, sino que nos sigan apoyando más, como mujeres y hombres también, porque de igual forma hay hombres y mujeres en el proyecto y quisiéramos pues que continuara, que no llegara hasta acá, sino que siempre nos ayudaran más Todo está bien bonito, porque tiene bien húmedo también La verdad sí va a producir, porque miren los tomates como están, hay bambes Lleva mucha, mucha, mucha carga Mucha cosecha Sí, va a cosechar bastante Está muy bonito su huerto Sí, está bonito Ah, pues aquí estamos en la comunidad, dijo, ¿cuál comunidad es? Comunidad Guajoyo Comunidad Guajoyo Bueno, entonces, gracias por sus palabras Y le agradezco mucho, está bien bonito todo Ojalá que no sea la última vez, ¿vea? Sí, sí, sí Que sigan más proyectos Esperamos que nos sigan ayudando más Bueno, gracias, hasta la próxima, amigos Ya sale para... Y con todo este tomate, a fuerza lo va a tener que vender, porque no lo puede consumir, ¿vea? A la idea... La idea es comer, vender Este... Mire estas, cómo están No, y gracias a, por ejemplo, aquí están uno, ¿verdad? Mire esto, este es más grande que mi mano, ¿ve? Y por ahí... Sí, eso sí Eso es tan bonito Eso es tan más grande que la mano Y agarra el agua del río para regar Ahí agarramos agua del río Entonces, para que miren, amigos, espectacularmente, cómo está esta tomatera Está realmente impresionante, cómo la tiene el amigo aquí Claro que para tener algo así, hay que trabajar mucho, ¿verdad? Te oye fácil, pero no lo es Aquí hay papaya Ahí ella es Tiene una variedad de plantas, pero bastante bonita Esa papaya está bien bonita también Allá abajo, ¿verdad? Tiene el mono Este... Tiene también pipián, ¿verdad? Pepino también Sí, pepino también Si, 커 verde Sí, vacía mise No, sí